Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Bebé, 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 de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríceme Todo lo que sos tú y yo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se vayan mal Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más Valor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los besos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves de llamar La rumba, deja que te lleve otro Hoy al amor, tolándole de ver pero Le saltamos bailando, seguimos dando Ahí, ahí, que nadie nos pare Ahí, ahí, quiero siempre el mundo Ahí, 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 de una hora y una hora En un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos No calles Rumba, pa' que tú abuses Rumba, caliente Sumba, casi te dice Muévelo, muévelo Rumba, pa' que tú abuses Rumba, caliente Sumba, casi te dice Muévelo, muévelo Que bien te ves Tú solito dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo Vuelvelo a repetir Arritmo ya en movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba